Hoy en Opinión 51, de la monarquía absoluta en la opinión de Cosío Villegas a la dictadura perfecta de Vargas Llosa o el sistema hegemónico de dominación, como lo consideraba Octavio Paz. Aquel México del siglo XX no es igual al que hoy ven con desbordada felicidad los triunfadores y con creciente temor los perdedores. Lilian Briceño, desde la disciplina histórica revisa, alienta y acota. Mañana conoceremos a un segundo grupo de quienes habrán de formar parte del gabinete con el que inicie su mandato Claudia Chainbaum. Con base en los perfiles hasta hoy conocidos, Claudia Pérez Atamoro se pregunta, ¿México vivirá un sexenato sexalescente o edadista, paritario o partidario, de puertas abiertas o oídos sordos? Y también sobre el gabinete, no hay que perder de vista la necesidad de ciertas características que debe tener la persona que se encargue de la Secretaría de Salud. En un país en el que la obesidad infantil está por las nubes, la diabetes y enfermedades del corazón provocan el mayor número de muertes. Hay tentaciones en las que no se debe de caer. Escribe Luisa Cantú. Partiendo de la premisa de que sin ciencia no hay futuro, la columna de nuestra invitada Julia Tagueña resulta esperanzadora tras el anuncio de la virtual presidenta electa de crear la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, especialmente tras una administración con claro retroceso en la materia y lastimadas relaciones en el ambiente científico. ¿Qué tienen en común el presidente López Obrador y el dirigente del PAN Marco Cortés? Sofía Guadarrama Collado analiza algunos acontecimientos protagonizados por este último y la excandidata presidencial Xochitl Gálvez. Trae además una serie de reflexiones con base en las cuales afirma. Marco Cortés debió renunciar. ¿Coincides? Lea Opinión 51.